¡Lucha por tus derechos y otros lucharán junto a ti! Muy buenos días, mi nombre es Landy Marión Aguilar Mezquita del 6º A. Represento a la Escuela Instituto Vanguardia Educativa y al Distrito 14. El tema del cual les voy a hablar es el derecho de las niñas y niños con discapacidad y su inclusión en la sociedad. En nuestro Estado existen muchas niñas y niños con discapacidad, los cuales son rechazados y excluidos. Algunos de ellos han sufrido burlas, ataques y agresiones por parte de sus compañeros y hasta adultos. La discapacidad no es una enfermedad, es solo una limitante, una deficiencia para ciertas actividades que pueden ser realizadas sin que ellos sean excluidos. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro chip. Ellos no necesitan una armadura especial, no necesitan una comida especial, no necesitan que personas de otro planeta vengan y les enseñen. No necesitan excepciones, sino adaptaciones, ni lástima, sino respeto. Necesitan las mismas oportunidades que tú y que yo merecen que nosotros aceptemos que son seres humanos como cualquiera en esta sala. No solo necesitan rampas, transporte adecuado, parques y construcciones deportivas que sean rediseñadas para que ellos puedan disfrutar. Necesitan tolerancia, respeto, educación, amor y amigos. ¿Acaso es eso ser especial? Las diferencias no nos separan, nos unen y nos complementan. Lo único que nos hace iguales es que todos somos completamente diferentes. Algunos niños necesitan más tiempo para aprender que otros, pero eso no significa que no disfruten de las mismas cosas que todos los demás. Todos los habitantes del mundo estamos protegidos por derechos que defienden nuestra dignidad. Todas las niñas y niños tienen derecho a la alimentación, a cuidados de salud y a la educación. Todos tienen derecho a asistir a la escuela y ser parte del mundo que los rodea. Es momento de llevar la teoría a la práctica. Es hora de reconocernos como verdaderos sujetos de cambio y avanzar con el respeto y la protección de los derechos, especialmente de las niñas y niños con discapacidad. La verdadera inclusión es aprender a respetar las formas únicas de existir de todos los seres humanos. No hay que hacerlo por ellos, sino aceptar y celebrar el modo en que ellos pueden hacerlas utilizando sus propias habilidades. Si aprendemos a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. La inclusión no es una opción, es un derecho. Muchas gracias. Gracias.